Hoy muy enfermo me sento con esta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Este dolor se me quita, según me dijo el doctor Dándome mi pastillita y una toma calentita Con espíritu de amor Dándome mi pastillita y una toma calentita Con espíritu de amor Espero la que quiera, igual como se vea Ya que cualquiera puede ser buena pura engrena A que te le permito A que te le permito Aquí está el enfermito Aquí está el enfermito Así que venga pronto porque me muero Pero me pudo a correr Hoy muy enfermo me sento con esta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Este dolor se me quita, según me dijo el doctor Dándome mi pastillita y una toma calentita Con espíritu de amor Dándome mi pastillita y una toma calentita Con espíritu de amor Espero la que quiera Igual como se vea Ya que cualquiera puede ser buena pura engrena ¡Alguien te le permito! ¡Que venga la enfermera! ¡Aquí está el enfermito! ¡Que venga la enfermera! ¡Alguien te le permito! A la hora que yo quiera, que esté el enfermito Lleva a la doña entera, lloraré masacritu Lleva noche entera, que dure masacritu A la hora que yo quiera, aquí está el enfermito Que me lo enfermera, aquí está el enfermito Que me quiera enfermera, lloraré masacritu A la hora que yo quiera, y estaré quietecito Que me lo enfermera Acabaron, muchachos Si se pasaron, desamor